Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el club de maestro de la seccional Duarte ADP, acompañado del presidente de dicho gremio, el maestro Sixto Gapin. Insisto, buen día. En el día de ayer, Xiomara Guate expresó el descontento con el ministro de Educación por parte de la poca respuesta ante las demandas de ADP. ¿Puede detallarnos más breve sobre qué consta esta demanda? Bueno, en primer lugar, los acuerdos arribados entre la ADP y el Ministerio de Educación en este año 2020, que realmente el ministerio ha cumplido muy poco. Solo comenzó poniendo una parte de la igualación y de los incentivos de la evaluación. Sin embargo, respecto al aumento de los maestros jubilados y pensionados, respecto a la atención a los centros educativos en términos de su higienización, de su planta física y de que lleguen los recursos. Y además, el ADP ha estado haciendo un conjunto de propuestas. Primero, para finalizar este año escolar, le torcimos el brazo con las pruebas nacionales que querían hacer ahora, también con otros aspectos. Pero de cara al inicio del año escolar 2020-2021, hemos visto una actitud realmente de indiferencia, pero más que de indiferencia, de indecisión de parte del ministerio para definir una postura coherente que garantice que el año escolar inicie de manera híbrida entre docencia virtual y presencial, como lo ha planteado la ADP. Sobre el borrón que se filtró el otro día en los medios de comunicación sobre la tanda extendida, ¿qué tanto está de acuerdo la ADP con que se implemente este nuevo modelo debido a la pandemia del COVID-19? Bueno, la ADP no comparte la eliminación de la tanda extendida. Lo que planteamos es su reestructuración. En primer lugar, la ADP plantea desde el principio que la tanda extendida lo que necesita es contenido. Desde el punto de vista de los talleristas y del punto de vista de todos los implementos que se necesitan, tanto tecnológicos y educativos en sentido general, para garantizar que un estudiante pueda en las cuatro horas sea suficiente para que reciba el contenido necesario. Y entonces, sí compartimos lo de la separación de un 50% en la mañana, un 50% en la tarde, pero esto no implica eliminación de la tanda extendida, sino combinar esa parte para lo que tiene que ver con el almuerzo y la comida. ¿Qué debería ser? Debería ser igual como están entregados los kits de manera cruda. Por último, ¿cuál es su posición ante la propuesta que se ha hecho de impartir docencia de manera virtual? Mira, el estado de pandemia del COVID-19 y la cuarentena desnudó al Ministerio de Educación de que no contaba y no cuenta hoy día con una plataforma robusta que garantice cobertura de Wi-Fi, de intranet y de internet en todo el país. Por eso el 37% de los estudiantes no recibió acompañamiento virtual. Por lo tanto, habrá que combinar necesariamente lo virtual con lo presencial, pero el Ministerio debe dotarse con los recursos del 4% de una plataforma digital, porque lo que se pudo hacer en tiempos de la pandemia y la cuarentena lo hicieron los maestros con sus propios instrumentos tecnológicos. Bien, escucharon las declaraciones del maestro Sixto Gabin, presidente de la ADP de esta seccional Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio.